Bueno chicos, estamos en... Espera, espera, espera que cargue Y ahí te digo el nombre de esta cosa Esta cosa que no sé si debería llamarla Oh, me encanta que se vea AB1 Este juego es potencialmente Trigger, no sé qué significa Tenía que ver con Trigger, no, 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 para gente que Bueno, ok, no es para gente con epilepsia Oh, ok, normal, ese es el título del juego Estamos en, ok, normal Y nada, pues es un juego de los tantos Random que hay, que han salido últimamente Me está gustando esto de que han salido últimamente Varios juegos Random, bien al azar Así que el canal es como que está teniendo mucha variedad Ay, siempre me ha gustado este efecto curvado Este efecto en plan De tele vieja, ay, lo he amado con el alma Ese efecto, Dios Yo a veces le ponía la tele grande, plana, una que tenía antes Hace mucho que murió, pues yo ponía como un filtro Para que la tele haga Esa curvita sexy, o sea A ver, soy hombre, me gustan las curvas Así que bueno, ya, basta de hablar De mis cosas chanchas No entiendo el continuo, porque es como A ver, si lo diga continuo, que me va a aparecer Leyendo memory card Ay, no hay partida Sé lo que parece, lo que se siente eso Cuando tienes memory card Yo, yo me acuerdo que tenía la play 1 y la play 2 Y las dos las tuve al principio Como un año entero Sin memory card O sea, era jugar, jugar, jugar Y por eso ahí fue como empecé a practicar Que era un speed run y así Terminarse el juego rapidísimo ¿Por qué? Porque no tenía memory card No juego Bien, de puta madre Vamos, 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 vamos Cargando Ay, Dios Esto me está tocando acá Me está tocando acá En el pezón Me lo está poniendo todo duro No, mentira Es que me está tocando la nostalgia Loaring 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 Oh Oh, también tiene los gráficos en plan PS1, o sea, Playstation 1 Bueno, eh, mis ojos Eh Ok Ok Cuidado a la gente que tiene epilepsia La gente que tiene epilepsia Que no esté en este video, por favor Porque si no, vas a estar mal No quiero que te pase nada En serio Oh, pero mira nada más Qué hojazo Y ahora me explica el tema De cómo juego esto Cómo Oh, faga Hasta a mí me está afectando esto Oh ¿Es con el mouse? No Hola, estoy aquí para poder ayudarte Voy a subir el volumen Recuerda comer bien ¿Qué? Toma tu medicina también Oh, y dame epilepsia, ¿no? Cuando tú estés listo ¡Sólo termina el nivel! Eh ¡Concha! ¿Cómo, cómo, cómo? Eh Ok Es Es con Las flechitas Oh, mi pizza Oh Medicinas Claro Eh Y ahora estoy haciendo eso Estoy comiendo mi comidita Y tomando mis medicinas Agüita Ok Oh, fag Oh, fag Se puso más raro esto Apúrate Bueno, bueno Sí, sí Me apuro Me apuro Me apuro Me apuro Ok, ok, ok 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 Ok, lo estás haciendo genial Eh, aquí hay dos caminos Eh Solamente haz lo mismo de antes Bueno, de puta madre Lo voy a hacer Cuando tú termines Cuando yo termine, ¿qué? Eh, claro Que el cosito este Es donde me transporté antes Me va a aparecer Ok Puedo hacer esto Oh Ok, 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 ok Ok Me gusta porque juega bastante con el tema de la cámara Y eso Me marea un poco Pero Eh, puedo con esto Puedo con esto O sea No problem Esto Cómo, cómo lo digo Me llama la atención esto Que sea comida y medicina Esto, cómo, cómo, cómo decirlo Está interesante, eh Pero What the fuck Simplemente eso Concha la lora Ok, ok Me apuro, me apuro, me apuro ¿Dónde está el punto este? Eh, ahí hay algo flotando ¿Dónde está el punto este Donde me puedo ir a la teleta portada? Acá Al final Al final este puente debe estar Estoy, estoy como apagado Pero es porque Aparte de tener un día largo Esto me está dejando como Recalculando Mmm ¿En qué estás pensando, bichito? Nubecita rara que me persigue Esto se ve muy similar Al nivel anterior Sí, exactamente el calco Pero en rojo Oh, bueno Solamente hazlo otra vez Bueno, criaturita Cositas bonitas, hermosas Imposible de hacer Rule 34 No, mentira Hay Rule 34 de nubes Es muy común Están buenas Acá es cuando va a empezar A ponerse todo turbio, eh Me la juego Acá es donde va a empezar A ponerse todo Bien turbio Ay, por Dios Es como empiezan todos los jueguitos Punto exe Y así Otra vez No me quiero caer No quiero empezar todo De vuelta Ya saben como yo soy No quiero empezar todo De vuelta Todo una y otra Y otra y otra Y otra y otra vez Eh Me estoy mareando un poco Con la perspectiva De las cosas Pero bueno Ok Wow ¿Qué? ¿Qué pasó ahora, bichito? Cosita bonita preciosa Este lugar se ve mucho más grande Que el anterior Estoy todavía buscando la lógica Intenta no perderte Eh, nada No me voy a perder Dudo, dudo A no ser que sea tan inútil Y tan idiota De perderme Bueno, yo me perdí en Minecraft ¿Saben qué feo que era? No te preocupes Yo estoy Yo voy a estar aquí Ok ¿Saben qué era lo feo De perder tu casa de Minecraft? Es que luego Intentabas como hacer Tu nueva vida Y hacer otra casa Y de la nada La terminabas encontrando O eras tan pete como yo Y la encontrabas al lado De donde te construiste De donde te construiste La nueva casa Ay, Dios mío Que es un normal que soy Que es un normal que era Ah, ah Ya entiendo Por qué lo de No te pierdas Ah, esto es grande Esto es puto grande Oh, fuck Ahí hay un espejo Patético ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién me dice? Todo porque Bueno, yo que voy a saber Donde voy a buscar las cosas Porque me dice patético Siento que Voy a pisar mal Ah, 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 ah Yo sabía que si le daba Más derecho, más derecho, más derecho Y iba a pasar algo Esto tiene como Como los controles medio raros Entonces vos lo dejás de presionar Y esa cosa sigue avanzando Un poco más O sea, la estatua que estoy moviendo Así que Cuidado, tengo que tener Ahora ¿Quién me dijo patético? Me llama la atención bastante eso Ok, el último Y ahora me va a aparecer El punto este para Ajá Para transportarme Disgusting Disgusting Ok Desagradable ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Por mis medicinas y Voy a presionar adelante Y ya está Ok Ok Ok, ok Ahora es cuando Todo se torna más Turbio ¿Está rica la medicina? Siento que si me muevo Para un lado Para la izquierda o derecha Voy a caer Y es muy obvio Concha, me asusté Pero Siento que Que no sé Va a pasar algo Turbio Más turbio que esto Sigo con mi nube Sigo con mi nube ahí Bien Si puedo avanzar Ok Voy a irme atrás Quiero ver que hay atrás A ver si No, no Está cortada Es ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y qué soy yo? Soy una estatua y toda la cosa Pero Es esto Qué miedo Es como que me respondió Este Holy fuck Ay Es que esa cosa me asustó Normal ¿Es un tronco? Oh fuck Oh oh Que me estaba cayendo Normal que Esto normal Ok Esto normal que Oh fuck Ojos Es Es que Es que Ey Esto se empezó a poner turbio otra vez Oh dios Oh Ok 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 Nada Esto es porque es tan oscuro ¿Qué cosa? ¿Y qué estoy haciendo acá? O sea Es lo que no entiendo ¿Qué son esas cosas que están flotando? Eh Y esto es porque yo estoy cansado Oh por dios El fetito ahí ¿Por qué? ¿Por qué hay un feto ahí? Usa Usa No No Esto está costando Esto está costando Normal 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 Hay un feto ahí flotando ¿No? Normal 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 Ok Bueno Está bien Está bien Eh No 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 sé qué decir No sé qué decir Estoy perdido ahora Estoy en plan de Concha La parte de atrás Me está asustando Es como que siento que la pared Me está persiguiendo Por dios Ok Tranquilo 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 Fico Tranquilo Fico Todo esto es normal It's so quiet No sé qué significa quiet Es muy quiet Y no sé qué es quiet Ok Eh ¿Cómo costa ustedes? El Es el fluido espinal Claro El fluido de acá De la espina dorsal ¿Cómo? Bowling Supongo que eso será como un brotando Esto es tan oscuro Dijo ¿Alguien que se está muriendo esto? Oh ¿Me puedo seguir moviendo? La espina dorsal Tú puedes quedarte aquí Tú deberías quedarte aquí ¿Por qué? ¿Por qué me debería quedar acá? Bueno Está bien No me acepta mi pobre nube Este Estoy sin palabras Estoy como Ok Ahora ¿Qué onda con mi estatua? Y a ver Esto El tipo me dijo Está tan oscuro Es porque Y decía Espina dorsal Escurriendo Supongo que era bowling Pero ¡Wow! Ok Tú lo hiciste demasiado lejos Eh ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? Vi eso ahí de lejos Y fue como No, no, no No llego ahí arrastrándome ¿Puedo puto saltar entonces? Eh Siento que hay un easter egg por acá En serio Me la juego de que Algún easter egg debe haber Bueno Me la juego a saltar Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Ok, ok, ok ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? Ay, 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 ay ¡No! No llegué Ok, ok Yo pensaba que me iba a pasar algo Pero no pasó nada Wow, Nicolás Lo estás haciendo muy bien Ok 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 Ahí no llego Sí, llegué Llegué de puro culo Ok, ok Entonces ahora me pisa de ahí Ahí no llego Sí, llego Es que estoy ahí nomás Estoy ahí nomás de perder En muchos casos Dios A ver, a ver, a ver Ah, no, no llegué No, no llegué No llegué Ni por puta Pero, pero ¿cómo? 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 ¿Cómo están ustedes chicos? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Qué les parece hasta ahora El tema de los videos? O sea Me estoy rompiendo el culo Para que ustedes tengan Cantidad y calidad No solamente cantidad Y ya está O sea, hay gente que sube Puros videos Puros, puros, puros videos Y ya está Yo quiero subir puros videos Pero, pero, pero Que tengan mucha Oh por Dios Calidad Ay Dios Es que esto me impresiona Siento que voy a caer Siento que voy a... Lo hice de puta madre Solamente seguí derecho, eh Acá no me estoy cayendo No, no me estoy cayendo Ni nada por el estilo ¿Qué es eso? Eso es una... Eso es una... Sí, es una mano 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 Son gigantes Que están ahí cerca mío Pero, ¿por qué? O sea What the... Eso es una persona de verdad Eh... Me falta una droguita Una droguita más O una comidita me falta ¿Sabes qué? Me parece que lo estoy acercando Y esto es un doctor ¿Sabes? Y lo puedo atravesar Pero mira, mira Juego, mira Eso tiene pinta de un doctor Y claro El ambiente está como más claro El piso es cuadrado Cuadricular En plan blanco y negro Como los hospitales Como algunos hospitales O cocinas No, seas put Ok, manos Se escucha respiración Me parece que Y puede que lo duro que sea En realidad es mi cuerpo Y puede que la estatua No sé Represente Esa, esa ¿Se me hace a mí? Se me... Ahí, ahí, ahí les digo Cuando llegue esta cosa Ahí está Llegué, 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 llegué Oh por Dios 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 Oh fuck Ahí está Si haces un de vuelta Voy a ver si lo puedo enfocar Eso de ahí arriba de la estatua Está de mala calidad todo Pero es porque es así el juego En plan viejo Creo que era 240p Es una aurora Aereola Creo que se dice O es idea mía Porque lo mejor es como yo digo Esto es un hospital 9 Concha de tu madre Ya me parecía que había como más medicina ahí enfrente Pero nada más te necesitaba una más Ok, el punto de salida El punto de salida El punto de salida Me voy, me voy, me voy Ok, me fui Oh por Dios Oh por Dios Otra vez Otra vez Oh no, ¿qué? Exploté Creo que lo que tengo que hacer es no tocar la jeringa a esto Porque a lo mejor es veneno Es la inyección letal A ver Me toma como que la consumo Pero no la consumo Otra cosa que también puede ser es la cabeza esa Puede que la cabeza esa sea la que me mata Oh por Dios Oh por Dios Ah Yo sabía Era la cabeza esa 34 Recién caigo Puta madre No, esto es como un Pac-Man Esto es como un puto Pac-Man Me pregunto si es que podría hacer esto sin Necesitar las otras píldoras No, no puedo No, no me deja avanzar Oh fuck Te odio No No, 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 no Está ahí nomás 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 Que me persiga así Y voy a ir para la izquierda de mi personaje Y ahí debería poder rodearlo Bien Acá está Listo Ahí estarían las píldoras que me faltaban ¿No? Ok Ya no me podría romper Las pelotas No pares No voy a parar No sé quién eres Pero me parece que te estoy salvando la puta vida Así que no voy a parar No te preocupes No te preocupes Voy a hacer todo bien por ti No sé quién eres Pero de alguna forma te quiero Así que vamos a seguir adelante No sé Me cariñé con tu estatus Con tu cara dura Literalmente cara dura Ok Aquí Ok 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 y así no me toma para cada mental ok 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 sin miedo sin miedo todo tiene que salir bien todo tiene que salir puto bien si 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 ya esta ya esta ya esta ya esta listo lo puedo evitar ya lo puedo evitar acá es donde consigo todas las cosas si me falta por casualidad una pastillita me voy a acabar tanto en la mierda me voy a acabar tanto en la puta en serio no creo que me falta una pastillita agarré todo lo que había explore todo el puto cuadrado y agarré todo así que si o si debe estar acá o sea sea lo que sea que haya acá y me faltan 4 ay si esta todo esta todo esta todo esto me recuerda a elegir que se pone todo en plan carnoso carnoso penoso con sangre y oxido ok sigamos adelante este juego sinceramente no se pero sabes que esta como de otro color eh sinceramente este juego esta como raro eh es raro esto obviamente es raro y me llama bastante la atención osea que que onda con esto que onda con esto y habrá mas será hasta acá en si todo habrá jefe o algo por el estilo holy fuck con razón esto no se recomienda como que no 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 que tengo vida que por dios tengo que ir al baño y cagar osea que no puedo hacer todas esas cosas y no ir al baño este que onda todo psicodélico me recuerda ese meme de turu 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 ahora me doy en cuenta no se si es que sera cosa de como era la estatua al principio pero no me lo acuerdo asi en plan que le falta un brazo y una pierna creo que mi estatua cada vez se esta quedando mas rota holy fuck holy fuck holy fuck ok me explicas como le hago con eso y eso supongo que debe ser la muerte y si paso por al lado pues nada porque lo paso y eso no hay gran ciencia entonces esa cabeza no me hace nada eso es un buen punto eso es algo bueno supongo es que esto no se como tomarme los chistes esta bien psicodélico esto osea este pero what the fuck que estoy jugando en si llegue al final que es esto estoy en una jaula hay puros sonidos mi estatua esta roja no puedo hacer absolutamente nada y cuando me quedo quieto hay cosas que hay brillan alrededor como si fueran no se eh otras estatuas al lado mio no se no creo que esten ahi accidentalmente ay dios pero ay concha yo sabia yo sabia yo sabia dios son otras estatuas son otras estatuas concha porque holy fuck mi estatua esta rota yo no se lo que esta pasando me dice quien pero no si la nube veinte diecinueve dieciocho dieciséis dieciséis que eso no esta bien que cosa nueve 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 lo siento quien la nube yo estoy bajando ahora y la nube representa la felicidad a lo mejor debes ir atras y yo estoy ahora mismo bajando las escaleras cállate quien le esta diciendo cállate quizas la nube esta hablando con esa otra voz que me esta dando instrucciones creo o mandando para donde estoy yendo ahora pero medicina osea drogas comida drogas estoy intentando sacar asi en plan una suposicion de que es esto ustedes tambien abajo en la caja de comentarios dejen que les parece esto que es la historia de trasfondo de esto que significa hasta ahora para mi es alguien que no se comio algo supongo que estaba drogado esta como propadeando ahora la nube en plan lloviendo este no se y cayo como en coma y ahora esta en lucha del cielo y el infierno y ahora es como que esta el diablo intentando tirarlo para abajo al infierno y esta el cielo osea dios ahi en la nubecita para llevarlo para arriba y holy fuck donde estoy ahora doy justamente eso porque es todo como esto justamente es lo que yo le decía lo siento son todas habitaciones son todas habitaciones y es como un corredor es como los corredores de estos hospitales vamos y es la otra voz la que me esta diciendo vamos no es la nubecita esta tierna ok no me siento bien o correcto yo necesito irme oh por dios pero a donde a donde voy que estoy haciendo se ve una representacion de los niveles estos diferentes que hay en el del limbo para abajo osea lo que hay hasta el infierno que son varios varios caminos acá me va a aparecer un esquema no? oh se puso todo oscuro no se no se no se no se que es esto tu estas muy cerca de sentirlo una llave y yo creo eso como sea solo colecta las llaves y vamos a ir bien oh por dios creo que puedo mover esos cubotes enormes esto ya se puso en plan creepy de que estas hablando tanto? estas perdido? y donde consigo todas las llaves? tu eres tu tienes uso tu eres útil todavía osea me tengo que hacer el tremendo caminazo para poder este encontrar otra llave otra llave me voy a asociar porque porque quiero hacer esto asi de a poco a poco porque a lo mejor agarro la ultima la ultima llave al fondo 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 y a lo mejor me olvide la otra llave aca por este terreno y todo que moverme todo de vuelta oh 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 es que esto es enorme es que esto es enorme es que esto es tremendamente enorme eh bueno chica hasta que la dejamos de acá vamos a dejarse asi si 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 apareci de repente y dije hasta que la dejamos de acá vamos a dejarse asi pero lo que pasa es que en serio no se puede hacer mas va en realidad se puede hacer mucho mas lo que pasa es que es demasiado largo es demasiado pero demasiado largo es demasiado largo y ese nivel es eh 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 ah de las llaves esta imposible es tremendamente gigante es complicadisimo encontrar las cosas apenas encontre dos llavecitas osea tres con las que te dan al principio pero no dios ya saben abajo en la descripción queda el link del juego para que también lo puedan probar y todo se ve buen juego no se si se ira o toda la cosa porque a ver esto esta en steam esto a lo mejor es mucho mas largo pero bueno como dije hasta que la dejamos de acá vamos a dejar si o si y bueno chicos pues gracias por acompañarme en esta aventura medio psicohélica y rara donde yo estuve como mas concentrado en el juego que en hablar porque la verdad es que eh me perdí en esto uuuh ya sabes que si te gusto el video por favor dale like si tu eres nuevo y gustan mis videos por favor te invito a que te suscribas acá abajo el video siguenme en mis redes sociales que van a ser mi feo en twitter y instagram para estar dando todas las cosas y bueno chicos yo siento que tiene que ver con la teoría que acabo de decir osea de esa de que se drogó y de alguna razón esta luchando para ir al cielo o al infierno esta como en eso pero no se saquen sus dudas abajo en los comentarios chau bye iscribete i Gracias por ver el video.